Buenos días amigos, bienvenidos a Saint's Awakening Codes y a un nuevo miércoles de actualización. Hoy vamos a ver todos los detalles de las cositas que recibimos con el update de hoy, porque aunque parecía ser un update bastante ligero, sí tenemos un par de cosas nuevas que vale la pena mirar. Vamos a arrancar como siempre mirando el banner que tenemos durante los próximos 7 días, que es una continuación de la diosa Persephone. Al igual que otros banners de unidades doble S e EX, el banner de Persephone ya sabíamos que duraría dos semanas. El entrenamiento también continúa, pero lo que se resetea que vamos a ver ahorita es su evento de invocación. Los niveles, por ejemplo 60, 100, 450 invocaciones, esas después de la primera semana siempre vuelven a cero y podemos volver a reclamar las primeras si es que seguimos tirando. En cuanto al personaje como tal, ya tenemos el análisis completo disponible acá en el canal. Es una unidad que sabíamos que venía bastante fuerte y no ha decepcionado. Nos la estamos cruzando bastante en duelo galáctico y si el enemigo no la está utilizando, entonces la banea. El costo de armarla no es exactamente barato, por lo que es una unidad doble S, pero para sacarle su máximo provecho como tanque se necesitan solamente 40 tomas. Digo entre comillas porque para una unidad doble S no es como tan absurdamente costoso, pero tampoco es tan barato como Pandora Comandante que te cuesta 11 y te desbarata toda tu estrategia. Antes de irnos del área de invocación, hay otro par de cositas que les puedo mostrar. La primera es que ya está la constelación de Suikyo. Suikyo es de copa, pero se llama Crateris y en realidad parece una bandeja. Anyway, ya la constelación está, entonces sabemos que será el próximo personaje disponible y por acá la tienda de estrellas también se actualizó. Tenemos al Pegaso Divino como la unidad completa y uno de los skins de Pandora disponible acá. Es una de las unidades que más aspectos distintos tiene, entonces si les gusta en lo visual la pueden comprar, pero si ya tienen otros aspectos entonces la bonificación a ella es la misma. Lo que sí sube un poquito es nuestro pabellón de aspectos al tenerlas distintas. De resto está lo de siempre, los fragmentos de tomo de habilidad súper recomendados, piedritas para la voluntad de las estrellas y las piedritas para ese mismo pabellón que acabamos de mencionar. Supuestamente la próxima temporada tendremos a Minos de Grifo y también su skin, pero jamás confíen en esto, creo que el 95% de las veces lo cambian. Antes de arrancar con la lista de eventos vamos a ver un par de cositas digamos más pequeñas que podemos mencionar, aunque no sé si tan pequeñas, porque por primera vez en la historia del campo de honor, en el siguiente refresh supuestamente podremos comprar tomos de Poseidón. Súper buena noticia para los fanáticos de Poseidón que tal vez no lo subieron en su momento, cuando fue útil, ya después pasó un poquito de moda y no se ha visto mucho, pero si lo quieren volver a la gloria y necesitaban unos cuantos skill ups, parece que aquí los vamos a poder obtener. Tenemos también un cosmo nuevo que hace rato había aparecido acá en el inventario de cosmos, pero hoy por fin se introdujo al juego, nosotros ya compramos uno para ver la bonificación máxima, y se llama Dorado. Es un cosmo enfocado 100% en subir la vida de nuestros personajes, y nos da dos bonificaciones de vida flat más un 10% por completar el set. La bonificación total entonces es de 14,088 de vida flat, más el 10% que dependiendo de la unidad a la que se le equipemos, pues puedes subir o bajar. En el caso de Artemisa que tiene un doble S en vida, esa bonificación adicional son otros 2,600. Esto convierte a Dorado en la mejor opción para subir específicamente vida que tenemos ahora en los amarillos. Las segundas mejores van a ser Gloria Matutina y Conocimiento, que como pueden ver yo tengo equipado acá. Lo que sacrificamos a cambio de esa vida extra va a ser la resistencia de estado en conocimiento, que no siempre es útil porque ahora hay mucho control que no se puede resistir, como la boborrea de Pandora. O si no sacrificamos esa resistencia de estado, pues sacrificamos un poquito de defensa flat de ambos tipos. Para unidades que dependen 100% en vida, esta se convierte ahora a su mejor opción. Lo pueden utilizar unidades como, bueno, la nueva Persephone, pero de los clásicos también están la vaca y Mu. Ya que estamos por acá viendo personajes, también podemos hablar de un pequeño cambio que hubo al gatito, donde está Leo Divino, le han dado ya su primera ronda de modificaciones a los skills. Tenemos por ejemplo agregado por acá un poco de robo de vida. Si no estoy mal, esta bajó de un consumo de 2 a solo 1, pero el cambio verdadero se viene cuando él reciba su renacida, que ya la confirmaron, ya hemos visto fotos, sabemos que tiene algunas interacciones con control, pero también doble turno, mejora un poco el daño. Esos detalles los tendremos, bueno, en detalle, cuando por fin salga la renacida y nos dará un chance de utilizarlo, ojalá a full. Yo lo tengo ahorita 2,555, lo cual está bastante bien porque la que cambia es la cuarta, o sea que ya la tengo al máximo. Si resulta que por fin se vuelve útil, entonces lo vamos a utilizar constantemente, por fin. El cambio que recibió hoy sí lo hace un poquito más útil, pero no es el cambio final que necesitan. Por último, antes de eventos, les comunico que este fin de semana viene PVP-ML y en este caso será PBE, o sea, la modalidad fácil de pasar. Si tienen sus cupones acumulados, asegúrense de utilizarlos este fin de semana, o creo que actualmente dura dos fines de semana, pero anyway, gástenselos, saquen sus tomos de habilidad porque hay muchas unidades útiles ahorita que los necesitan. Yo tengo algunos acumulados también y voy a aprovechar que es fácil y no me tengo que estresar mucho para usarlos. Empezando ahora con eventos, tenemos la medalla de caballero que continúa, en esta recibimos el skin del Leo este mes y vuelve Registro del Santuario, un evento bastante sencillo donde tenemos que cumplir 3 misiones por día. Si cumplimos todas las misiones, llegamos hasta este cofre de armadura y si queremos sacar el tomo de habilidad, tenemos que comprar 3 paquetitos. Lo más barato que sale son unos 7 dólares. Bajo Fiesta del Castillo vamos a encontrar varias cosas nuevas también, o bueno, no tan nuevas. Vuelve reclutando camaradas una vez más. Mi código está ahí abajo en caso de que alguien esté retornando y quiera darme una mano para sacar las recompensas. Este evento me parece que lo están poniendo demasiado a menudo y va a ser muy difícil para la inmensa mayoría de jugadores completarlo. Los que tienen una pequeña ventaja son los que tienen algunas cuentas extra, por ahí armadas, que no utilizan mucho. La reactivan cuando vuelve este evento porque la verdad es que las recompensas sí valen la pena. En el regalo de inicio de sesión, esta vez no es uno normalito, está bastante chévere. Lo primero que obtuvimos con iniciar sesión hoy es el famoso tigre boludo, perdón, el famoso tigre doko. Este lo habíamos visto en una pantalla de introducción, también sabíamos que venía en camino, pero nos habían dicho que en el aniversario 2.5, el cual acaba de terminar, pero nos dan al personaje hoy. El tigre está bastante chévere, pero creo que para la mayoría, lo que va a ser buena noticia es que recibimos dos skins gratis. Tenemos primero el de Hashun, que esta sí fue de pago en un momento, y tenemos también la de canon de Géminis, la cual recibimos gratis, creo que por un aniversario o algo así, pero las personas que no estaban jugando en ese momento o que por alguna razón no la pudieron recibir en ese momento, por fin tienen un chance de sacarla. También hay algunos diamantes, pero esos son irrelevantes, las dos noticias grandes, bueno, las tres, son el tigre y los dos skins. Este evento de recarga para obtener un tomo de Artemisa vuelve, y me parece un poquito sorprendente, no me acuerdo si en los otros doble S los pusieron dos veces de seguido, pero en total el precio, hemos dicho antes que no es horrible, es una esquila premium de una unidad doble S, o sea que en realidad son como dos tomos azules, y además de la esquila, percibimos también todas estas otras recompensas y piedritas para la voluntad. 20 dólares por todo, la verdad es que no está mal, yo hasta estoy considerando comprar este, el de la semana pasada no lo compré. En el emporio de gemas astrales, tenemos un intercambio muy común, más gemas temporales, en caso de que sigan tirando por Perséfone. El resto de intercambios son muy normales, tenemos algunos skill ups específicos por acá, también sellitos para la voluntad de las estrellas, los cuales yo sí voy a intercambiar, y de resto están cajitas para Shiryu Divino, que es una de las renacidas más fuertes últimamente, unos cuantos a premium por acá, y el tomo de habilidad por 40 summons, que siempre recomendamos si es que les fue bien en el gato. La venta especial es un evento donde compramos un paquete a precio normal, y en la segunda compra, por este precio que ven acá, nos dan dos de ese objeto en vez de uno. Suena súper bueno, pero los precios son súper malos. Una y otra vez les he dicho que esta venta, para mí, no vale la pena. El entrenamiento de Perséfone continúa, pero con bug. Las unidades SS e EX en el entrenamiento deberían dar fragmentos verdes. Eso sucedió la semana pasada, pero de repente, hoy miércoles con actualización, los tobos verdes se convierten en tobos azules, pero afortunadamente ya avisaron, creo que por el Discord oficial, que las recompensas extra que la gente no pueda obtener en este momento, van a ser enviadas por correo. No se desesperen entonces, si quieren pueden reclamarlas, y después esperarlas por correo, o completar el entrenamiento, y esperar un par de días, a ver si los cambian acá. Pero no se les vaya a olvidar, volver a chequear en los próximos días, en caso de que no lo cambien, entonces reclamen sus cosas acá, y después esperen el resto por correo. Regalo de invocación temática, es como ya dijimos, estos niveles se resetearon, yo por ejemplo había llegado a 450, y ahora tendría que volver a empezar de cero, pero para la gente que ha estado juiciosa, tirando sus 40 diarios, es una buena oportunidad, porque puedes volver a recibir estos niveles bajos. Gastos totales es un evento de balleneo, Rebolso de Subida Neville es un evento de farmeo, y listo, en el inicio de sesión mensual, después recibiremos el skin de Xion. Lo último que vamos a ver en el video de hoy, es una actualización por acá, bajo campeonato de caballeros. Ahora, la primera parte de lo que les quiero mostrar, ya no se los puedo mostrar, pero es que cuando uno va a crear un torneo, ahora hay una opción que dice juego inmediato, o algo así. Cuando entramos ahí a crear ese torneo, las opciones parecen las mismas de un torneo normal. El cambio viene cuando ya se completa la registración, ahora tenemos acceso a un nuevo botón, que se llama iniciar batalla. Esto no estaba disponible antes, y es un botón que nos permite arrancar de una, y si no estoy mal, nos permitirá arrancar, en caso de que fuera un torneo con más de dos participantes, nos permitiría también avanzar a la próxima ronda. Es algo que estamos pidiendo hace muchísimo tiempo, para poder hacer los campeonatos un poquito más rápido, pero desafortunadamente, esto solo lo tenemos disponible, después de que termina la registración. Para la registración, sigue habiendo una demora, y no entiendo por qué, si ya habilitaron la opción de avanzar rondas, nos deberían dejar registrarnos, y empezar el torneo de una. No, todavía tenemos que esperar hasta el final de hora, a veces más de una hora, si es que justo nos agarra al final. Entonces, es una pequeña mejora, definitivamente, para nosotros los creadores de contenidos, esto nos va a facilitar un poco, porque supuestamente, no tendremos que esperar tanto, entre ronda y ronda. Ya después lo probaremos a full, en un torneo con más de dos personas, esto fue simplemente, como voy durante el directo, para ver cómo era la cosa, a ver si lo que les dije hoy, es verdad, o si les acabo de decir mentiras totalmente. En teoría, debería ser los torneos más fáciles de avanzar. Y listo amigos, con eso terminamos por hoy, como les dije, había bastantes cositas nuevas, ah bueno, antes, perdón, se me olvidó, el gato continúa, ok, esto empezó el lunes, si no le han tirado todavía, vayan a pegarle al gato, saquen sus invocaciones, y de resto tenemos algunas mejoras de calidad de vida, como por ejemplo, eso de los torneos, también un cosmo nuevo, el famoso tigre, y un par de skins gratis. Yo aquí me despido por hoy, si no lo han hecho todavía, por favor recuerden, dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita, y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye.